Sabemos que el agua es una de las necesidades esenciales para la vida en nuestro planeta. En la última década está cobrando fuerza el término agua inteligente. Revisa esta videonota de NaturalSong porque al final compartimos un caso de estudio que te va a inspirar. Comenzamos. Cuando aplicamos la palabra inteligente, nos referimos a la capacidad de percibir y procesar información, retenerla como conocimiento y transformar para un entorno o contexto. Es así que algunas personas tienen facilidad para hacer cálculos mentales, otras pueden expresarse con fluidez e incluso otras personas comprenden las emociones del resto, entre otros tipos de inteligencia. Por eso, a través del desarrollo de la tecnología, el ser humano trata de plasmar o transferir la inteligencia en sistemas o servicios como ser los teléfonos inteligentes. Entonces, ¿qué es el agua inteligente? El término hace referencia a cinco etapas o características que mejoran su uso, distribución y generan un manejo eficiente, reduciendo impactos y hasta gastos financieros o energéticos. Detallamos cada etapa ahora. 1. Monitoreo y recopilación de datos. Se refiere a contar con un sistema en tiempo real o lo más cercano posible a lo real. Por ejemplo, desplegar la información del flujo, presión, temperatura, pH, turbidez o presencia de contaminantes en una red de distribución de agua, contribuirá a llevar tareas correctivas a fin de proporcionar agua con estándares específicos. 2. Transmisión y recuperación. Muchas veces se recopilan datos que son tratados de manera manual, pero implementar la transmisión de manera remota o automática agilizaría la toma de decisiones. Para entender esto, observa que tu teléfono móvil ha sido configurado para enviarte notificaciones de tu interés. Gracias a la implementación de datos inalámbricos, aplicaciones móviles o hasta transmisiones por radio, imagina recibir una alerta sobre una fuga de agua en tu localidad y el tiempo de rehabilitación del servicio, o acceder a un informe de la calidad del agua de tu zona junto a consejos útiles para su gestión eficiente. 3. Interpretación. Recopilar datos de un lugar parece sencillo, pero también es importante que se generen datos de diferentes lugares. Aún así, ya sea un lugar o varios, constantemente llegan a generarse datos y datos, y su volumen crece. Lo podemos comparar con los diferentes archivos que almacenamos en nuestras computadoras. Toda esta información sobre el agua requiere ser compilada y procesada de forma automática. Y el principal reto es poder garantizar cuáles son los datos potencialmente relevantes, porque sería muy tedioso recibir a cada minuto un informe de la calidad de agua de tu locación si es que esta no tiene alguna variante. Para ello, existe el procesamiento en la nube de datos, cuya función es almacenar información no solo de un lugar o usuario, sino de cientos y miles de datos que a través de modelos matemáticos configurados pueden hacer el seguimiento e identificar anomalías para reportarlas oportunamente. Es así que podrías recibir una notificación de utilizar un filtro casero durante la próxima semana debido al excesivo arrastre de material ocasionado por las intensas lluvias en la cuenca alta de tu locación. 4. Manipulación. Al generar datos e interpretarlos, se pueden crear circuitos de retroalimentación. Es decir, se genera un aprendizaje y nueva información para actualizar comandos, hacer modelos predictivos o simulaciones. Y si bien pareciera que las máquinas o sistemas pueden resolverlo todo, en esta etapa es importante vincular al ser humano, ya que se requiere de personas capacitadas para hacer las respectivas configuraciones y crear proyectos participativos donde las personas se empoderen de conocimiento a favor del uso eficiente del recurso agua. Esta manipulación, por lo tanto, es continua y dinámica. Y 5. Difusión de la información. Es importante que los datos sean presentados para que operadores y usuarios puedan actuar de la manera más simple y efectiva posible. El uso de gráficos, códigos de colores y otras estrategias pueden facilitar la participación de las personas y sentirse parte de estos nuevos procedimientos de gestión de agua porque se familiarizan con los procesos tecnológicos. Estas son las etapas básicas del agua inteligente. Pero pareciera que estas ideas solamente están destinadas a ciudades modernas. Sin embargo, en el área rural de la India, caracterizada por alta actividad en la agricultura, existen problemas para el acceso al agua, lo que implica recorrer grandes distancias y almacenar el líquido vital en tanques para abastecer a las comunidades. Un ingeniero ideó el proyecto NanoGanesh M2M, el cual se basa en la instalación de un dispositivo de monitoreo digital en los tanques de almacenamiento de agua. Y su función es notificar a los usuarios el estado y la cantidad de agua, por lo que facilita a las personas hacer un mejor uso del recurso y despreocuparse en recorrer enormes distancias para verificar personalmente cómo están los tanques, reduciendo así los costos de electricidad, combustible y optimizando el tiempo para hacer otras actividades. Este caso, entre muchos otros, nos demuestra que la sociedad se ve favorecida con estos avances de inteligencia artificial, la ciencia de datos y otros programas para una mejor toma de decisiones en el recurso a agua. Revisa nuestra página oficial para conocer las referencias, suscríbete a nuestro canal y síguenos en las redes sociales para enterarte de otros temas ambientales. Natural Zone, ingeniería para el medio ambiente.